Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patri Jordán y hoy os traigo unos ejercicios para la espalda. Si te duele la espalda y es muy molesto, pon en práctica esta rutina. Colócate al borde de la esterilla, vamos a estirar esa espalda para aliviar esas molestias y ahora en cuadrupedia voy a recoger el abdomen, dando forma a mi espalda y hago todo lo contrario. Acompaña el movimiento con la respiración, tómate tu tiempo. Venga, suave, lento, sin movimientos bruscos. Suelta todo el aire. Respira lento y profundo. Venga, una más. Saca glúteo. Y recoge, recoge, recoge todo lo que puedas. Vale, muy bien. Me voy atrás. Estira las manos, aléjalas de tu cuerpo. Y mantente unos segundos en esta posición. El glúteo va a buscar los talones, las manos se alargan, se alejan de nuestro cuerpo. Y desde aquí simplemente vuelvo y regreso. Vamos. Estira. Vamos. Suelta todo el aire. Y regreso. Y recoge tu espalda. Vamos. Estira. Estira, 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 estira. Y regresa. Muy bien. Vale. Ahora me voy a ir hacia un lado. Y me quedo en esta misma posición. Nota el estiramiento en el lateral, sobre todo. Y busca esa tensión sin forzar. El estiramiento tiene que aliviar la molestia. Y con las respiraciones puedes profundizar un poquito más. Ampliar el movimiento. Muy bien. Pueblo al centro. Y cambio de lado. Estira en el otro lado. Glúteo busca el talón. Nota el estiramiento. Desde el hombro. Hacia abajo. Respira. Y mantente aquí. Muy bien. Regreso. Y desde aquí voy a abrir. Y hago una torsión. Mantente unos segundos. Y vuelve. Al centro. Lo mismo en el otro lado. Estira, abre. Y rota tu cuerpo. Mantente unos segundos. Y regresa. Y regresa. Vale. Muy bien. Mueve tu espalda. Hace una redondez. Dibuja un círculo. Juega con tu cuerpo. Vale. Al otro lado. Estiro. Vamos. Una más. Estiro. Muy bien. Muy bien. Voy a llevar la rodilla. Hacia delante. Y en esta posición. Intento caer hacia. Delante con mi cuerpo. Este estiramiento es de glúteo. Pero a veces. Nos duele un poco la ciática. Y también libera un poco de tensión. Vale. Cambio. Mismo ejercicio. Paso adelante. Y me dejo caer. Nota cómo se estira. La parte baja de tu espalda. Y el glúteo. Dejate caer hacia delante. Y mantén unos segundos. Muy bien. Ven conmigo. Desde aquí. Te coges la rodilla y rota tu cuerpo ligeramente. Las torsiones siempre nos vienen bien. Rota tu cuerpo. Puedes hacer fuerza. Apoyándote con la rodilla. Y con la respiración profundizas un poquito más en el movimiento. Con cada respiración sientes que puedes ver un poquito más lejos hacia atrás. Lento regreso. Y lo mismo. Rota tu cuerpo. Y torsión. Aguenta unos segundos. Respira. Bien. Muy bien. Nos colocamos boca arriba. Vale. Abraza tus rodillas y masajea tu espalda con movimientos. No tengas prisa, ¿eh? Venga. Cuega aquí un poquito. Lava a lado. Dijando círculos. Venga. Aguanta aquí. Muy bien. Dejo caer en la pierna. La otra en la bra con fuerza. Y lo mismo. Puedes moverla de lado a lado. Muy bien. Cambio. De pierna. Estira. Estira. Muy bien. Abraza mis piernas un lado a lente. Aquí. Te recoges. Notas el cipro de tu espalda. Y baja lentamente. Voy a dejar caer las piernas. Y voy a llevarlas al lateral. Simplemente las dejo caer en el lateral. En el ángulo de 90 grados. Si quieres notar más el estiramiento. Lo que tienes que hacer es. Rotar tu mirada. Hacia el otro lado. Vuelvo al centro. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Llevo mis piernas. Y apluto la mirada. Muy bien. Puedes repetir el ejercicio tal como te lo he mostrado ahora. O si quieres darle un poquito de dificultad. Vamos a estirar la pierna. Y la rodilla contraria cae encima. Busca el suelo. Y hago la torsión como antes. Notas ahora el estiramiento más profundo. Se nota el estiramiento de espalda, de glúteo. Mantén de pie. Unos segundos. Y cambio. Vale. Cambio. Pierna. Y estiro la otra. La rodilla va a cruzar. Y va a buscar el suelo mientras yo hago la torsión con mi cuerpo. Con la respiración, profundiza el movimiento. Intenta que el hombro no se despegue del suelo. Que la rodilla busque el suelo en el otro lado. Vale. Vuelvo al centro. Flexiono las piernas. Y en esta posición, subo en puente de glúteo. Me cojo las manos atrás. Y estiro. Aguando. Bajo. Y abrazo. Una más. Puente de glúteo. Estiro. Contraigo glúteo. Abajo. Y abrazo. Respira. Suelta todo el aire. Una más. Puente de glúteo. Muy bien. Abraza tus piernas. Suelta todo el aire. Muy bien. Voy a apoyar mi pierna. Y voy a abrazar la otra acercándolo. Tienes que notar cómo estira el glúteo. Mantente aquí unos segundos. Y si quisieras, podrías dar una resistencia mayor abriendo. ¿Vale? Mantente aquí. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bajo. Y cambio. Abraza. Y lleva tu rodilla acercándola al pecho. Nota cómo estira el glúteo. Tres. Aguanta unos segundos. Muy bien. Bajo. Quédate aquí. Estira. Con la respiración. Estira. Estira. Y estira. Muy bien. Voy a girarme. En esta posición. Las manos en la cabeza. Y voy a abrir los hombros. Y estiro. Vuelvo. Y abajo. Una más. Venga. Junta escápulas. Estira. Regresa. Y abajo. Una más. Abro codos. Estiro. Regreso. Y abajo. Muy bien. Manos en los laterales. Y estira. En la intensidad que estés buscando. Puedes quedarte aquí. Puedes subir un poquito más. Aguanta cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y alargo lejos, lejos, lejos. Todo lo que puedo. Y regreso. Manos al pecho. Para estirar atrás. Suelta todo el aire. Relájate. Aguanta unos segundos aquí. Respira lento, profundo. Y listo. Y listo. Y esto es todo. Recuerda que puedes entrenar con nosotros en la plataforma de gymvirtualcenter.com. Te dejo link directo con una promoción especial y siete días gratis. Diferentes entrenadores, diferentes disciplinas, calendarios, proyectivos, talleres, explicativos, todo lo que necesitas para no tener excusas. Gracias. 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 Gracias.